¿Qué hace que Puella Magima Dokamagika tenga un tono tan diferente a otras series de Magical Girls? ¿Qué la diferencia de series como Sakura Cazadora de Cartas o Sailor Moon? Bien, Puella Magima Dokamagika es un seinen. Hola, soy Doraki Urachama, tu Magical Girl favorita, esto asumiendo que tengas un gusto nefasto para las Magical Girls. Y el anime del que vamos a hablar hoy es uno de mis favoritos, por eso lo he reservado para el primer vídeo del canal. El éxito que Madoka ha tenido apenas tiene precedentes dentro del género Magical Girl contemporáneo y obviamente no discutimos su calidad, que es francamente maravillosa. La música de Yuki Kajura y el diseño de enemigos de Ekida y Ninukari son originales, atractivos visualmente y extremadamente memorables. Pero hay muchos animes con apartados visuales únicos y muchos con música memorable. ¿Cuál es el secreto del éxito de nuestra pelirrosa favorita? Este tipo de aquí, Gen Urobuchi, conocido entre sus fans como Urobacha. Gen el carnicero es famoso por sus historias crueles, por torturar y matar personajes y por haber escrito un heroque lobezcraftiano con una adorable chica animesca que es básicamente Tulu, que es sexy. La sorpresa cuando Urobuchi amenazó, es decir, anunció un anime seinen dirigido a un público adulto englobado en el género de Magical Girls fue mayúscula. No tanto por la decisión en sí, dado que hay precedentes de historias del género para públicos muy diferentes, sino porque los trailers y el material promocional y los diseños de personajes de Ume Aoki apenas revelaban nada sobre el tono y el argumento de la serie. Por supuesto, nadie esperaba que fuera un shoujo. Se emitía de noche, era autor, era nuestro amigo el carnicero y apenas usaba recursos habituales del género, como el uso de metraje de stock en las transformaciones y ataques, por ejemplo. La gente sabía que en cualquier momento pasaría esto. Pero mientras tanto, las image boards y foros se llenaron de teorías. La gente consiguió descifrar las runas allá por el episodio 3, y tanto misterio y conspiración acabó atrayendo una atención sin precedentes para una historia de este género. Entonces, en resumen, Madoka tiene un tono diferente a otras Magical Girls porque es un seinen y goza de mayor popularidad porque su autor y su obra de edición así lo facilitaron. Dicho esto, es una serie maravillosa y la fama es merecida. Parte 2. Precedentes o ¿con qué lleno ahora mi vacío existencial? Quizás ya has hecho click en este vídeo porque has acabado Madoka, todo su spin-off en manga, Magia Record y sientes un vacío espiritual que solo el sufrimiento de chicas adorables con poderes mágicos puede llenar. Bien, has venido al lugar adecuado. Es hora de hablar de algunos precedentes que puede que no conozcas. Antes de empezar, una alerta de spoiler como la copa de un pino. Si lo que buscas son específicamente Seinen de Magical Girls, Shamanic Princess y Earth Maiden Arjuna. Shamanic Princess es una serie ova de seis episodios con un ambiente extremadamente mágico, diferente y con algunos elementos de terror psicológico. Realmente se siente como un precedente a Madoka y contiene algunas de las secuencias de transformación más visualmente increíbles de la historia del género Mahou Shoujo. Es una historia oscura con una narrativa no lineal que sugiere más de lo que cuenta y con giros bruscos e inesperados. Earth Maiden Arjuna, al igual que Madoka, es una serie Seinen protagonizada por una Magical Girl con elementos sekaikei. No es, ni de lejos, una de mis series favoritas, porque en mi opinión personal la moraleja y los elementos taoístas deterioran el ritmo de la historia, pero visualmente y musicalmente es uno de los animes más hermosos que he visto. No te fíes de mí, si te gustan los Seinen cortos con chicas mágicas y las historias con consecuencias apocalípticas, dale una oportunidad. Si lo que buscas son peleas interesantes, puedo recomendar Lirical Nanoha o cualquiera de las primeras temporadas de Pretty Cure. Lirical Nanoha es un shonen, no un shoujo, y hace un énfasis muy interesante en las armas y en la tecnología. En el universo Precure, quiero destacar por una parte la primera temporada, Futari wa Pretty Cure, por sus coreografías de lucha. La serie comparte director con Dragon Ball Z, Daisuke Nishio, y es algo visualmente obvio desde el primer episodio. Por otra parte, no quiero dejar de recomendar Hard Catch Precure por su estilo único de animación, los momentos más oscuros en la trama, personajes secundarios muertos, por ejemplo, y la maravilla de personaje que es Cure Moonlight. Las temporadas de Precure son autocontenidas, así que puedes empezar por la que más te guste, o Wild. Si la traición de Kyubei es lo que más te gusta de Madoka Mágica, entonces deberías ver Kamikaze Kaitou Jan o leer el manga, que no cuenta exactamente la misma historia, tú decides. Si quieres una Magical Girl clásica en la que mueren personajes y se pide un gran sacrificio de la protagonista, tengo dos recomendaciones para ti. Por una parte, el live action de Sailor Moon, que tiene muy poquito que ver con el anime, y por otra, News Angel Ririka Sos, una serie antigua pero que ha envejecido fantásticamente bien. Finalmente, si ves Madoka por el jury, probablemente ya conozcas Senki Feshou Sinfoguer, pero si no, ya estás tardando. Y bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, y voy a decir algo que siempre he querido decir. Puedes suscribirte dándole al botón de aquí abajo y pulsar la campanita si quieres recibir notificaciones. Recuerda que puedes encontrarme en otras redes sociales y ver más información en la descripción del vídeo, así como dejarme sugerencias y preguntas en comentarios. Hasta la próxima. Y si alguien nos dice que es un error tener esperanza, demostraremos que se equivocan todas las veces que haga falta.